La construcción de un dique para la protección contra inundaciones y control de erosión beneficiará a las comunidades de Río Blanco y Santo Domingo, ubicadas en el distrito de Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón. Los vecinos se recordaron las penurias que pasaron por muchos años por causa de las inundaciones. Ya eran unas pozas increíbles, unos barriales horribles y pues como hemos comentado anteriormente, en ocasiones no se podía pasar porque cada llena el río inundaba todo esto, entonces ya había que esperar a que ese río bajara y ya luego ingresar. Pasaban a veces días porque las inundaciones como que se quedaban. En cada creciente se llevaba un dique provisional que se hizo y nos afectaba una semana, 15 días sin poder pasar. Se llevaba todo el paso, quedamos sin paso. Gente que transitaba para Santo Domingo a comprar los víveres, gente que vive en Santo Domingo, que viaja hacia Río Blanco, también quedan comunicados. Las personas que se dedican al turismo en esa zona también destacaron la importancia de una obra de ese tipo y que esperaron por muchos años. Antes de la construcción de ese dique, las comunidades se veían afectadas por las fuertes lluvias. El río Saabegre se desbordaba obstruyendo el paso que comunica a Río Blanco con Río Nuevo, ruta por la que transitan constantemente turistas y vecinos de esa zona. Como que el turismo puede seguir accediendo, las empresas de turismo. Don Toño, que era el señor que tenía un restaurancito y todo allá al otro lado, pues el negocio del murió. Y ya esto, por lo menos, es un... Para el turismo y para el desarrollo de la comunidad es un gran avance. Igualmente, antes para nosotros, venir de allá adentro y pasar por acá era un riesgo. Aquí en Pérez Celedón, la CNE informó que el Programa de Emergencias para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura, denominado PROERI, invertirá más de 37 mil millones de dólares en 59 proyectos que se distribuyen en centros educativos, sistemas de agua, puentes y alcantarillas. Pero en realidad lo importante de esta obra es devolverle a la comunidad justamente la seguridad para que los niños puedan salir a estudiar de una manera segura. También para proteger las actividades como el turismo o la ganadería que son parte de estas comunidades. Importante mencionar que vamos a seguir trabajando, no solo por este cantón, sino en todo el territorio nacional para seguir entregándole a muchas comunidades las obras que merecen. En Pérez Celedón ya se realizó la contratación de dos obras pertenecientes a este programa de emergencias por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas para ser ejecutadas en la zona de Las Bonitas en Platanares y Tres Piedras de Barú.